¡Suscríbete! 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 Ya no hay luz al final del túnel Es sólo el ámbar de algún cruce Eterno domingo sabiendo que mañana es lunes Pasa, pero no transcurre No abro los ojos por mucho que se fuese el bucle Como Cristi Migliotti Sin aviso llegó el frío como en octubre En el área Andrea Bellotti La obra menos visitada del Louvre El amor simplificado, nos vemos y a ver qué ocurre Las ideas no se piensan, se construyen Ahí fuera hay demasiados castillos en el aire Que no mantienen en pie ni sus torres Sigo lejos de sus conversaciones El teléfono chilla, no son ratones Dejo que suene 39 escalones El cielo gris como el granito La mente se enrevesa como Paira al Fisio Le repito que no existo Si Google me clava la chincheta en cada sitio que visito Escucho como regatean like el mercadillo de tu distrito Regatean como Roberto Firmino Lo miro y lo difumino La realidad me agobia, pero si no es real me hace perder el apetito Sueño con un cubo de pollo frito Mordiendo cada hueso del que he aprendido La he jodido tantas veces Que los tachones empezaron a ser insuficientes La he jodido tantas veces Que los errores pasaron a ser mis clientes La he jodido tantas veces La he jodido tantas veces Busco la luz como las flores de mi terraza Pero no se llega al ataúd si el tiempo se acaba Take a train como Duke Si no, mira hondo y cava En cuarenta metros de casa es difícil batir las alas Pero respiras mejor que a través de una caja Pero ves el exterior sin esperar que nadie la abra Quieren el precinto sellado, el código intacto Pero yo escapé del catálogo, carne envasada, hacendado Sin llano y sin tango Solo somos carne Open your eyes, ajusto el stock Parpadeo Perdido como Jessica Hyde sacando brillo el trofeo Al reloj le sobra grasa como Five Guys más ketchup Le sobra guasa tanto disco aparente moderno Ya no sé dónde estoy ni a quién rezo La ansiedad de un convoy del que rara vez me alejo La mente de Troy de empancarrota mi cuerpo My man destruyó mi mente y mi cuerpo Solo somos carne La ansiedad de un convoy del que rara vez me alejo La ansiedad de un convoy del que rara vez me alejo Se hizo dura la pendiente Como Gary Grant seguirán con la muerte en los talones What up Suelas de Air Max por el hood de rotaciones Niños con el polo flash van cogiendo galones Al final acabas de adaptar tus sueños y los tiempos que corren Pero el tiempo corre como Tyson Gay en Londres Diferentes situaciones, distintos baches Es más condiciones y respiras el mismo aire Con sudor y sangre te venden la cima de la palache Pero solo giras en la rueda como un hámster En esa ventana hay una cruz Tengo la sotana secándose al sol En esa ventana hay una cruz Tengo la sotana secándose al sol Me habría llevado ese puesto si no hubiera ido puesto Y ahora estoy pa' los restos Teletexto, detecto esa carita de amiguito de todo el mundo Tu amistades van y vienen, puta debe ser un columpio No me llames, no sabías de mis antidepres, no No me llames cuando lo supere y luego lo celebre Oh, frase celebre, voy a LP por mes Estoy tirando del carro como el león de las Sibeles, eh Tú quieres chito, negro, ser otro puchito No critiques la tarta si estás mendigando un cachito, bro Quieres ser ídolo, pero son gigolo Gigi Donnarumma es bueno, pero no es bufón Así que agarra el balón y se la das al bueno, papi Aunque el bueno también curre de gratis Es curioso, es paradójico, un poco lógico Que no haya triunfo si es que te sabes tantos códigos ¿Vías? En esa ventana hay una cruz Tengo las sotanas secándose al sol En esa ventana hay una cruz Tengo las sotanas secándose al sol A bit more day by day Cry, you set my soul at ease El reloj se derrite como ice cream El daño es persistente como obra de Dalí En las sombras los escucho No me meto en ese jardín Postores, tartufos Con conciencia es demasiado clean En la esquina una cabina No es en YC Del sur a dos grados en Madrid Procódromo en la mochila Los ojos de un husky Para la fiesta riega con jägger Y empapa tus lágrimas en whisky El único monarca que conozco es Van Persie Esas cadenas no se cortan ni con cizalla Cuando notas que esas penas no se marchan Es que navegan sobre una lágrima y encallan Amy Adams, American Hassler Date cuenta, la verdad también es una estafa Códigos secretos a través de mis gafas Ese dinero no son unos y ceros en un hard disk Especulan con ellos en las cloacas Así de fácil El único monarca que conozco es Van Persie Van Persie ¿Qué hiciste con tu primer gran salario? Bueno, el primer gran salario fue cuando pasé de Boca al Corintia El cora como el solomillo en la nevera Congelado, así ni se pudre ni se estropea Atado a un destino casiopea Invertí las vueltas de la esfera Invertí en mí que le jodan a las acciones de tu empresa En una isla desierta solo tienes la soledad cerca En mi isla desierta solo hay arena y algunas huellas Estás cansado pero despierta Dejo las pistas con tinta en las venas La ansiedad a veces llega Nada como el alquiler cada mes Es puntualidad inglesa Lo único que regresa Sobre polvo estoy, polvo seré Soplando las motas cuando no me dejan ver Coleccionando minutos, síndrome de diógenes La muerte solo es un bucle Rociando el Charlie Burnett Si la obsesión te puede, levántate y barre Se subo al avión, demasiado equipaje Liberarse, rutas salvajes Microscópicos como la vida en Marte Con más de treinta ya soy sicko en hen Oferta de cambalache Sin arruigarse, Carlitos el apache Cuando llegue mi último día Entonces sí, tendré que remandarme Tendré que Tendré que Tendré que Remandarme Tendré que Compré diez casas Cien Y le Y saqué a todos mis tíos y a mis tías De lo que Ese fue mi Como tantos otros rechace el podio Julie Andrews El camino se hace sudando Acaricio las nubes pero arrastro los pasos En la vendimia saben degrados Miro el reflejo y me sigo esperando Esperando que me devuelva el guiño Todavía hay esperanza Recomponer los sueños de niño La mandíbula es como un street shark Apretando los dientes el tiempo se quiere escapar Mis ideas con aguja y eclipse black No caben en su carwash No existe láser que borre la conciencia de clase De mi lóbulo temporal Pintadas en el sojo Miro mi palma Mota de polvo Mota de polvo No son escarchas Nunca quise ser un ganador Por eso aprendí a jugar sin mirar el marcador El necio busca un medio para no sentir dolor Lo que tiene precio no tiene valor Recordaré tu cara pero no tu nombre Nunca importó la mirada sino lo que esconde Cansado de mentirme empecé a cerrar puertas Y por fin los cuervos han dejado en paz mi carne Vivo para dar sentido a lo que hicieron mis padres Con esperanza cuando solo llueve hambre Frente al espejo no conozco al que está al otro lado Supongo que he cambiado ya que nace igual que antes Solo pude ver a un pusilán y meal que todo le quedaba grande Que llegaba tarde Si tú crees en Dios que Dios te guarde Yo solo tengo fe en mis pies, mis manos y mi sangre Pintadas en el sojo Pintadas en el sojo Miedo en mi palma Mota de polvo Mota de polvo No son escarchas Pintadas en el sojo Miedo en mi palma Mota de polvo Mota de polvo No son escarchas No son me encarchas Rompere el escorza Ahora vivo un arcade, otra notificación al buzón Es otro fuego que no apaga nadie El ventino me mira con los ojos de un bot Tendrá más delirios que Joe Biden Tengo costillas y echo el arroz Prefiero que ese arroz se pase Tu sonrisa de lobo feroz me da gases Me da gases saber que el error se comete en cuanto naces Esos niños no saben hacer las paces Valen menos las lágrimas que los tanques Hecho tantas horas pa' una corporación Que mi tiempo se ahoga por falta de aire Indeciso y contradictorio, ni blanco ni negro Polvo va con la cami de la Juventus Más irregular que la erosión de la sal y el tiempo Así me siento, Miguel a veces está en paz Y otras el odio es su mejor argumento En mi cabeza el antiguo y nuevo testamento No hay mayor castigo que vivir bajo llave con tu enemigo Y a la vez, cada vez que inspiras lo quiere todo contigo Mal con Anne Mary Amor y odio en blanco y negro Latidos intermitentes, vivo o muerto Si no los escuchas nunca los sabremos Las gotas de lluvia se deslizan entre los dedos Permanecen o se van Nunca se quedan en medio Las gotas de lluvia permanecen o se van Como gotas de lluvia permanecen o se van El reloj gira rápido o lento La arena cae o duerme en el desierto En la calle hay rumores o silencio Como inspector Hay un pensamiento dentro que cambia de estado Cada vez que lo pienso Y acaba quemando y convirtiendo en fuego cada sueño El poliuretano de mi almohada chamuscado Cada vez que duermo La dualidad del ser rumiando el pasto que crece en mi cerebro Dormido, despierto, no consigo convencerme Si solo convivo o me abrazo cada vez que puedo Alto contraste cada vez que cargo el Kodak y lo estrello Sobre esas luces que encuentro Sobre esas luces que encuentro Kim Novak, dualidades de vértigo Como gotas de lluvia permanecen o se van Como gotas de lluvia permanecen o se van El destino es caprichoso No como Spot y su algoritmo No como Spot y su algoritmo Como Joey Jordanson siguiendo el ritmo Están poniendo precios sin ton ni son Descuentos a la educación de tu hijo Me siento un radiocontrol dando vueltas a un circuito infinito Dando vueltas Alguien aprieta el botón y mientras queden pilas yo resisto Yo resisto Con esfuerzo y gasoil llegamos al objetivo como un Twingo Como un Twingo You know my rule, you know my style La revolución no será televisada Gil Scott Herring Entropía inversa como Tenet Si miras hacia atrás no las verás venir Y eso duele ¿Qué hace ese momento como Polaroid? Hasta el tercer shoot no se reveló la imagen de lo que soy Ya no hay más inventos Esto es un striptease Demi Moore Demi Moore Demi Moore Típico como un delantero diestro Pero acierto como el Goon Estricto como el silencio de un convento Solo se quedan con el Run Run Mi mal trono Excuse the juice Excuse the juice In the end we only have our school I should lose your love I will die, 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 die